Con una obra monumental, a manos de una de las compañías navieras más grandes del mundo, con más de 3.600 millones de dólares de inversión, donde recibirá a los buques más imponentes, se generarán nuevas oportunidades de desarrollo humano. El puerto peruano que se convertirá en un hub regional. Hablamos del gran megaproyecto Puerto de Chancay, puerto que hará historia, debido a que redistribuirá la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia, que es la primera inversión china en el ámbito portuario en Sudamérica, permitirá el arribo de los buques más grandes del mundo, convirtiéndose en un centro regional. El puerto funciona como centro de conexiones y logística de distribución, el hub portuario nos proporcionará grandes beneficios económicos sostenibles, especialmente por la gran cantidad de empleo que genera gracias a sus operaciones logísticas, además, generará entornos para emprender negocios y mejores acuerdos de circulación de mercancías. En Chancay, este hub de Pacífico Sur tendrá un impacto regional muy grande y sin precedentes. Con su funcionamiento previsto para el 2024, se espera que movilice alrededor de 1.500 millones de contenedores por año, lo que propiciará un crecimiento en el comercio exterior nacional, contribuyendo a la dinamización de la provincia de Huaral y de la economía nacional. Según el embajador de China en el Perú, Yang Yu, el puerto de Chancay, que se construye al norte de Lima, podría convertirse en la Changái de Sudamérica. La empresa que está a cargo de la obra es Costco Chipping, una de las mayores compañías navieras del mundo. Según el embajador chino, en cuando Perú cuente con otro puerto de igual importancia del Callao, esto va a fomentar el desarrollo en gran medida de todo el país, porque tendrá la capacidad de exportar mercancías hacia el mundo y podrá construir una zona de libre comercio alrededor de Changái. Además, recibirá a los buques más grandes del mundo, aquellos que tienen la capacidad de transportar hasta 18.000 contenedores. Puerto de Changái atraerá más inversión. Asimismo, el embajador añadió que por este motivo existe un gran potencial para fomentar aún más la inversión en Perú. Pero no solo en el área de la minería y la construcción, sino también en agricultura y en las telecomunicaciones, ya que China cuenta con el 70% de las estaciones de transmisión de 5G. Por otro lado, el embajador de China recordó que el Perú fue el primer país con el que firmó un tratado de libre comercio en América Latina, por ello China se mantiene como el principal mercado de exportación y el origen de inversión más importante de Perú por ocho años consecutivos. El volumen comercial entre ambos países sobrepasó los 37.000 millones de dólares en 2021, lo que representa un increíble crecimiento del 60% con respecto al año anterior. Cabe señalar que la exportación de productos agrícolas ha tenido un crecimiento muy acelerado, por ejemplo, Perú se ha convertido en el principal proveedor de arándanos y paltas de China, desplazando incluso a Chile. Respecto a los avances de obras, en el norte de Lima las obras del terminal portuario de Chancay, ubicado en el distrito de Huaral, avanzan a buen ritmo. Es de vital importancia continuar con la construcción de este megaproyecto porque se convertirá en una de las principales puertas de entrada de Asia al Perú. El futuro puerto será un complemento para el puerto del Callao en la carga de contenedores. Más que ser una competencia para la zona influencia Lima-Callao, dará atención a la carga local para descongestionar parte del Callao. Este megapuerto generará también una reactivación portuaria en otros puntos de Perú, ya que las navieras van a considerar a Perú al momento de elaborar o reconfigurar sus rutas marítimas.